Bienvenidos a Zoom F7, en esta ocasión les presentaremos a 5 cineastas infalibles en la historia del cine que probablemente no conoces. Saliéndonos un poco de aquellos que son imprescindibles pero bien conocidos como Scorsese, Kubrick, Bergman, Tarkovsky, Kurosawa, Haneke, Einstein y muchos más. Nos concentraremos en cineastas que fueron una referencia absoluta para futuras generaciones y que además heredaron una técnica y estilo a sus respectivas cinematografías. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Frederick Wilhelm Mourneau. Considerado por algunos como el cineasta más brillante de la etapa silente, dirigió la que es, según la crítica francesa, el mejor largometraje de todos los tiempos, Sunrise. El alemán estudió arte y literatura y se ganó el aplauso con una película basada en Drácula de Bram Stoker, Nosferatu. La década de los 20 se caracterizó por incorporar la temática de la modernidad en sus cintas. En Sunrise se puede apreciar la dicotomía campo-ciudad, representada por dos mujeres que se disputan el corazón del protagonista. Un campesino felizmente casado es seducido por una fe fatal de la ciudad. Esta le convence de asesinar a su esposa. El campesino recapacita aunque la tragedia no deja de acechar a la pareja. Su cine se inserta dentro del movimiento expresionista y se potenció gracias a que fue recibido en Hollywood, donde se le ofreció completa libertad creativa, además de grandes decorados que pudo manipular a placer. Exploró otros terrenos como el documental de la mano de Robert Flaherty en Taboo. Su influencia se extendió a los directores franceses de la época, pero su mayor aporte fue motivar al que está considerado como el cineasta estadounidense más grande de todos los tiempos. John Ford King Beater El director representa al típico cineasta estadounidense. Nacido en el seno de una familia ricatejana, tomó la decisión de hacer cine después de ver Intolerancia de Griffith. Fue uno de los primeros intelectuales en la historia del séptimo arte. Entre sus amistades se encuentran Ernest Hemingway y James Joyce. Sus filmes son considerados únicos en muchos sentidos. Los personajes parecen desafiar la narrativa común y se encuentran en un vaivén en donde es imposible catalogarlos como buenos o malos. En aquella época no era bien visto contratar mujeres en puestos relevantes y él las empleaba como guionistas, quienes escribieron los argumentos de cintas como The Texas Rangers, Northwest Passage o Duel in the Sun. Beater mostró un notable interés por retratar los paisajes urbanos. Él fue uno de los primeros en incorporar a la ciudad de Nueva York en su filmografía. En un célebre plano secuencia de Y el mundo marcha, en donde la cámara se desliza a través de un edificio, ingresa en él y se detiene en uno de los cubículos, todo para retratar el día a día de los oficinistas. Su influencia se extiende a notables genios del séptimo arte, como Billy Wilder, Orson Welles y Martin Scorsese en Taxi Driver. Número 3. Alexander Dovchenko. Mientras Eisenstein, Budovkin y Berthov teorizaban sobre sus respectivas teorías del montaje, un ucraniano, hijo de un campesino analfabeto, llenaba el cine delirismo como claro antecedente y referencia para el gran Andrei Tarkovsky. Cabe destacar que este realizador es un caso muy especial. Su trayectoria cinematográfica era prácticamente nula. Su película, Svenikora, atrajo la atención de los teóricos de la escuela de montaje, debido a que incorporó una técnica inusual pero que adquiría relevancia en la década de los 60, el corte sobre el plano. Su estilo resultó desconcertante para la época. Fue determinante para que el cineasta lograra ascribirse a una corriente onírica. Sin ser un intelectual, superó intelectualmente a cualquiera de las corrientes contemporáneas, incluido el montaje ruso. Su película cumbre fue Arsenal, que analizaba un conflicto político posterior a la Primera Guerra Mundial. Sus imágenes resultaron poderosas, tanto como la estructura del montaje que inspiró notablemente al cabecilla de la nueva habla francesa, Jean-Luc Godard. El mismo Dovchenko describe su película como carente de argumento, pero 100% política. Inspiró, entre otros, a Spielberg y a Tarkovsky. Número 2 Ernest Lubitsch Chaplin, Lloyd y Keaton monopolizaban la comedia hollywoodense con el slapstick, o comedia física. Paralelamente, una nueva figura indiscutible exploraba la inocencia sexual y desafiaba la censura con otro tipo de enfoque. Ernest Lubitsch emigró a Estados Unidos de Berlín. Hijo de un sastre, se empleó como guionista. Su primera película relevante la escribió a los 26 años. Se trata, según los especialistas, del director más irónico y mordaz de la época. Su primer gran éxito como director llegó con La princesa de las ostras. Se destacó por su notable dominio tras la cámara y su especial toque para sugerir escenas candentes y de esta manera eludir a la censura. Sus filmes buscan retratar los placeres de la vida, el deseo, siempre dentro de un exacerbado erotismo oculto tras el trazo escénico o los movimientos de la cámara. Si bien Lubitsch no firmaba el acto sexual, tenía la capacidad de sugerirlo con absoluta maestría, dejando varios elementos importantes de la trama fuera del cuadro. Su influencia se extiende a cineastas como Martin Scorsese, y es uno de los pilares dentro de la cinematografía de directores como Woody Allen. 1. Abel Gans Un francés que simple y sencillamente se adelantó varias décadas a su tiempo, quien con el filme La Rueda catapultó las posibilidades del séptimo arte que se encontraba en proceso de encontrar su propia voz. En la película se narra un triángulo amoroso que se construye con base en el montaje, con planos que duran apenas 24 décimas de segundo, que en tiempo real desconcertaban a los espectadores. El cineasta pretendía transmitir una sensación de pánico al público, para hacerlo sentir tal cual se sentía su protagonista. La escena fue revolucionaria, e inclusive artistas como Jacques Cocteau sentenciaron que había un antes y un después de La Rueda, al igual que hay un antes y un después de Picasso. Nunca antes se había hecho algo semejante, y sin duda el filme contagió a grandes maestros como Akira Kurosawa, quien descubrió la película en plena Guerra Mundial. Sin embargo, el mayor logro de Gans llegaría con Napoleón, una cinta de cuatro horas de duración que le tomó cuatro años realizar. En ella, explora los primeros años de vida y conquista del gran militar. Una de las tantas contribuciones que tiene la obra, está en la escena en la que Napoleón se rinde ante su gran ejército, en la cual Gans utilizó tres cámaras, la una junto a la otra, apuntando en direcciones adyacentes, de tal forma que al ser unidas durante el montaje, se creaba una toma panorámica. Los espectadores de la época tuvieron que girar la cabeza de un lado a otro para abarcar todo el espectáculo. El truco de las tres cámaras fue la génesis del cinerama, técnica de proyección múltiple en formato panorámico utilizada posteriormente en el western. A pesar de ser el máximo cineasta de la vanguardia francesa, fue absorbido por el sistema de estudios. Su influencia se extendió a cineastas como Francis Ford Coppola, quien utilizó Napoleón como referencia constante para Apocalypse Now. ¿Qué cineastas nos faltaron? ¿Les gustaría ver una segunda parte del top con cineastas de la época del cine sonoro? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. ¡Hasta la próxima!